¿Qué tal gente? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que ven este video, pero pues bueno, les quiero comentar algo así rápidamente. A lo mejor ustedes se han dado cuenta que Violeta ya no sale mucho en mis videos, porque pues tuvimos un problemita o algo así, y pues ya no quiere grabar conmigo. Entonces, pues hoy, el día de hoy, quiero que me acompañen a darle una sorpresa a ella, la vamos a llevar a una tienda grande, o sea, a una tienda grande. Y pues para que ella agarre lo que ella quiera, yo lo voy a pagar, y pues para que ella se reanime otra vez a grabar conmigo, porque pues a mí no me conviene tampoco que ella esté enojada conmigo. Así que pues bueno, déjale hablamos, ahorita ya le dije que se cambiara, porque íbamos a hacer un video, yo comprándole lo que ella quisiera, así que pues bueno, vamos por ella. ¡Ándale Violeta, ya vámonos! ¡Vámonos pues! ¡Hasta que ahora será que bonita te ves ya en mis videos que quieres grabar! Y ya te dije que esta vez no salgas con una broma. No, va a ser broma, ahora sí es real, ya sé, ya sé que a lo mejor soy tacaño contigo y todo, pero y siempre te hago puras bromas. Pues ya me imagino a ver a dónde me llevo. No, tú vas a elegir lo que tú quieras, tú vas a escoger lo que tú quieras y yo lo voy a pagar. Nada, güey. Ahorita vemos a cuál tienda te voy a llevar, pues súbete a la caja de pañales melicona. Bueno, pues ya cambiamos de troca, por ahí dejé aquella, y ahora voy a agarrar esta, y a ver Violeta, ¿a cuál tienda es a la que quieres ir? Pues vamos a Coppel, ¿no? ¿A Coppel? ¿Quieres ir a Coppel y a ver qué te gusta de ahí? Sí, vamos a Coppel. Ok, güey, vámonos para Coppel, pues. Ya llegamos por aquí a Coppel, y a ver Violetita, mírela, ella anda mirando baterías, baterías para carros. A ver, ahora sí Violeta, aprovecha, te voy a comprar lo que tú quieras. Ya sé lo que quiero. ¿Qué quieres? Ese. ¿Un patín? Sí. ¿Quieres un patín eléctrico? Sí, está barato. ¿Cuánto vale? Mira. A ver, ¿cuánto vale? 10 mil. ¿10 mil pesos? 9 mil y 990 euros. 9 mil, también 10 mil. Sí. No, ¿para qué quieres eso? No, vamos a que veas otras cosas. No, vamos a este. Violeta, ¿un patín? Sí, este. Vamos a que compres, mira. Vamos a que veas otras cosas, ya si no, pues te compro tu patín. Ok, vamos a que veas y elijas otras cosas. No, es que ustedes creen que quiere un patín. ¿Para qué quieres un patín, Violeta, si ni sales a la calle? Mejor dejamos. No, pero no salgo a la calle porque no tengo un patín. No, por eso, pero mejor mira otras cosas, mira. ¿Quieres una carriola? No, de aquí no, vamos acá abajo. A ver, ahora vamos para allá abajo, a ver qué quieres. ¿De acá abajo qué quieres? Una cama. No, man, es que una cama. La que tengo casi no me gusta. No, ¿qué, qué? La que tengo casi no me gusta. Violeta, ¿ahora para qué quieres cama? Mira, como que es... Ay, ¿cuánto vale esa cama? Fíjate. A ver, déjame, tío. Van a estar baratas. ¿Cuánto? De contado. ¿De contado cuánto vale? Tres mil... No, no, Violeta, ¿para qué quieres camas? Pero es que esto es... Si nomás ocupas una y ya tienes una en la casa, ¿para qué quieres una cama? No, no, no me gusta y no, no más quiero esto. ¿Qué más quieres? Esto es lo que vale solamente la cabecera. ¿O es lo que vale? Todo. No, 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 Violeta, para qué... Mira, mejor elige otra cosa. ¿Para qué quieres una cama? Porque necesito descansar. Sí, ay, pues ahí tienes ya la tuya. Y mira, de una vez, pues ya que estás de buenas, digo, pues un sillón. Y un sillón, si ya tienes en la casa, ¿para qué quieres sillones? Pero no de estos. No, 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 ni empieces, Violeta. Este es así. No, no, mira, levántate y vamos a comprar otra cosa. ¿Cuánto vale ese sillón? A ver. Este está más barato. ¿Cuánto vale? Ocho mil. No, 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 ¿para qué quieres sillones? Quiero todo. No, vamos a que veas otras cosas. Les juro que yo le quiero comprar lo que quiera Violeta, o sea, pero algo que realmente lo necesite. Como una cama, ¿para qué quiere una cama si ya tiene una? ¿Sillones, para qué? ¿El patín, si para qué quiere eso? Mira, yo he visto que tú necesitas algo y porque los libros te los llevas en una bolsa negra. Así que mira, agarra esa mochila. Ulises, eso es una pañalera. Es que yo por eso no quería venir, es que eres un tacaño, ya. No soy tacaño, Violeta, te quiero comprar lo que tú quieras, pero que lo necesites. No necesito un patín, no necesito una cama. Mira, ¿quieres la mochila o ya nos vamos? No, pues no quiero nada. Y no me vuelvas a decir que grabe contigo. Pues vete, pues. No, pero... ¿Cómo ven? No, ¿cuál que llévame? Ahora te vas a ir caminando. No, llévame. ¿Ven lo difícil que es? ¿Uno quieres ser buena gente? No, porque eres un tacaño. ¿Cuál tacaño? Uno quiere ser buena gente y ella no se deja, ella no se deja. ¿También qué quieres? ¿Es que te compre todo el copio completo o qué? Miren, a las últimas convencí a Violeta de que agarrara una agua, mírenla. Ahí va a agarrar su agüita, ¿no? Que no querías nada, mi niña. Al final, miren, le compré su agua y viene súper contenta, ¿verdad que sí? Sí, tú tienes razón. Yo para qué quiero una cama si ya tengo una. Ven, ven. Yo tengo razón para qué quiere una cama, ven. Para que no me empiecen a decir cosas malas. Que, ay, qué tacaño, ¿sabe cuánto? Miren, ella con una agua es muy, pero muy feliz. ¿Verdad? ¿Estás muy contenta? Estoy negociada. Miren, está contenta. Ay, ya no vas a querer grabar conmigo, ¿verdad? Sí, todos los días. Ven. ¡Ja, ja, ja!